La votación que estamos haciendo es de la ley 2594 barra 23. Con 17 votos afirmativos queda aprobado en general. Pasamos a la votación en particular. La Cámara de Diputados de la Provincia de Chaco sanciona con fuerza de ley. Ratifica los decretos 28 barra 23, 1453 barra 23, 2118 barra 23 y 2244 barra 23. Artículo primero. A consideración, aprobado. Artículo segundo. A consideración, aprobado. Artículo tercero. A consideración, aprobado. Artículo cuarto. A consideración, aprobado. Artículo quinto es de forma. Queda sancionada la ley. Sí, primero muy contento porque era algo que se esperaba. Realmente esto surgió de un proceso muy transparente, donde realmente iba abajo un convenio colectivo de trabajo, que tiene que ver con que es ley para las partes, para los gremios y también, por supuesto, para el Poder Ejecutivo Provincial. Y, lamentablemente, algunos pícaros han entorpecido esto a través de la justicia, donde han suspendido lo que era este proceso de pasaplante, que nosotros hoy teníamos que venir a reivindicarlo con una ley que les permita, por supuesto, garantizar los derechos de todas y todos los trabajadores. No me parece que eso era fundamental. Hoy hemos logrado esos 17 legisladores que estuvieron sentados. Por supuesto, gracias también al Frente Integrador y, por supuesto, al Diputado Bey, que han estado presentes, han logrado acompañar este proceso que hoy va a permitirle tener cierta previsibilidad a todos los trabajadores de la Administración Pública, ¿no? A los que están precarizados dentro de ese gran programa de regularización laboral y, por supuesto, a los que están dentro del contrato del servicio, poder mejorar sus condiciones, porque, en definitiva, esto era algo muy ordenado, que estaba bajo un marco presupuestario, no perjudicaba a las arcas del Estado, pero quizás algunos intentaban confundir a la audiencia pública con algo distinto pero, bueno, hoy venimos nosotros a ratificar. Nos hubiera gustado que estén sentados acá los diputados de Juntos por el Cambio para discutir con nosotros y para reconocer lo que en algún momento ellos también lo hicieron en el pasado y que nosotros hoy podemos garantizar para el futuro de todos los trabajadores un proceso ordenado, transparente, de regularización laboral, como en definitiva se lo merecen, ¿no? Bueno, sí, mirá, recién hemos finalizado con una deuda que teníamos en general, quienes ocupamos distintos cargos en la provincia, es de reconocer a les trabajadores como corresponde con todo lo de la ley, porque hay muchos de ellos que están trabajando y que es conocido, ¿no es cierto?, en forma irregular, sin cumplimentar con todas las normativas que corresponden deben tenerles trabajadoras. Bueno, entonces el gobernador con las atribuciones que tiene tomó la decisión de el pase a planta de quienes son merecedores del mismo y por supuesto cumpliendo como debe ser a través de un concurso de antecedentes, oposición y bueno, deben cumplimentar con el mismo, así que se han inscrito aproximadamente por lo que dicen de 10.000 a 15.000 trabajadores, bueno, y este pase a planta se irá dando como corresponde. Estamos muy felices, estamos sorprendidos con el compromiso de 17 legisladores que practicaron la empatía por lo que expusieron, verdaderamente pudieron ilustrar la situación por la que pasan los trabajadores precarizados hace más de dos décadas en esa situación de vulnerabilidad, no solamente ellos sino su familia que sostienen los servicios públicos, los sensibles, los no tan sensibles pero que estuvieron siempre ahí en la trinchera y que siempre fueron relegados ante cualquier tratamiento que se hizo desde el Poder Legislativo. En este caso ellos ratifican los decretos del proceso de regularización laboral de los trabajadores precarizados, hablo de los contratos de servicio, el pase a planta general para el Instituto de Cultura que por colateral también había quedado frenado. Ahora necesitamos que se promulgue la ley de manera inmediata, creería que nuestro gobernador lo va a hacer y a partir de ahí avanzar rápidamente porque el gobernador tiene las facultades para designar en la planta permanente al personal, perdón, contrato de servicio. Son cargos que están creados, presupuestados. Agradecemos a las organizaciones sociales, a los distintos sindicatos como PCN, ATE y los distintos sindicatos privados que se sumaron a este reclamo no solamente de los trabajadores sino que los trabajadores lo que exigimos es que se fortalezcan los servicios públicos para que estos sean eficientes, eficaces y eso es una obligación de Estado. El Centro de Salud San Fernando Emanuel. ¿Hace cuánto tiempo trabaja ahí? Y yo hace 14 años que estoy precarizada. ¿Siempre esperando? Siempre esperando, digamos, teniendo esa esperanza, digamos, que no solamente yo sino muchos compañeros que estamos en la lucha. Le damos gracias a los diputados que nos apoyaron, le damos gracias a José Nis y la verdad que es una tristeza la ausencia que se sintió del bloque radical. Porque nosotros los votamos y esperábamos su apoyo. Esperemos que no sea así en el gobierno entrante, ¿no es cierto? Que apoye a cada precarizado, que no haya más precarizado porque eso es una, como acá dice el cartel, es un trabajo esclavo. El precarizado es un esclavo. ¿También ha enviado que nos apruebe la ley? Todos estábamos expectantes y todos estábamos esperando, digamos, años esperando que se fijen nosotros, especialmente la gente de salud pública, que arriesgamos nuestra vida, estamos en las emergencias, estuvimos en pandemia y bueno, seguimos, seguimos. Estamos muy emocionados, muy contentos, gracias a los diputados que nos apoyaron y a José Nis sobre todas las cosas. Señora, ¿a usted cómo le va? Bien. También, ¿en qué área trabaja? En la parte de Mucamo. ¿Hace cuánto tiempo? 12 años. 12 años esperando también. Esperando y ahora la felicidad me invade demasiado. ¿Qué significa esto que se haya aprobado la ley? Y es la lucha de un trabajo digno, de un montón de compañeros que hace un montón de años están esperando, y viendo que su sueño se va por el... Y esto es una bendición. ¿Esta señora qué se debe? Yo trabajo en el Instituto de Cultura. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 10 años. Siempre esperando, ¿no? Sí, siempre esperando. ¿Y ahora cómo va a ir ahora a casa, por ejemplo? ¡Feliz! ¿Se va feliz? Sí, como toda la gente. Hay mucha gente que está hace mucho tiempo más. ¿Y siempre esperando? Siempre esperando. Y esto creo que es justicia. ¿Tenía miedo que no se pueda aprobar? Sí, tenía mucho miedo. Mucho miedo, pero los compañeros estuvieron acá para hacer el aguante y para hacerle entender que nosotros necesitamos un trabajo digno. ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.